Soy Carlos Vidal Pobre Tancur, rector de la institución educativa Maestro Fernando Botero. Esta institución educativa está ubicada en la comuna número 6 de Medellín y en el barrio El Pedregal. Esta zona de Medellín ha sido una de las zonas afectadas por diversos tipos de violencia, inclusive hay presencia de actores armados ilegales que de una u otra forma inciden sobre la vida de la institución y sobre la prestación del servicio educativo. Desde el año pasado cuando definieron que las instituciones educativas deberíamos implementar una cátedra de la paz en la cual todos los niños, niñas y jóvenes deberían participar en la construcción de este propósito nacional como es la paz. Entonces desde el Consejo Académico empezamos a abordar cómo hacerlo. Entonces tomamos la decisión de que la asignatura fuera parte del área de Ciencias Sociales. También tomamos la decisión que fuera responsabilidad no de los profes del área de Ciencias Sociales, sino de los profes directores de grupo. Porque pensamos que con la posibilidad de construir la Cátedra de la Paz podríamos hacerlo en la institución educativa construyendo la convivencia escolar. Entonces a partir de ese momento pues hemos desarrollado al interior unas actividades tendientes a hacer realidad esta Cátedra de la Paz. En la institución venimos trabajando un proyecto que se llama El Líder en Mí con el apoyo de la Fundación Terpé. El Líder en Mí busca que cada niño, niña y joven se convierta en líder de su propia vida. O sea, trabajar la autonomía que es uno de nuestros objetivos o uno de nuestros propósitos como institución educativa. Inclusive lo tenemos como un valor institucional. Entonces vemos en la Cátedra de la Paz la posibilidad de implementar también El Líder en Mí. El sábado pasado estuvimos trabajando un compensatorio de los días de Semana Santa donde trabajamos toda la parte de manejo de emociones. Y donde trabajamos también los fenómenos convivencia escolar, conflicto escolar y violencia escolar. ¿Qué pensamos que es la interrelación de estos tres fenómenos lo que permite construir el clima institucional? El clima puede ser favorable cuando posibilita el que la institución educativa pueda desarrollar su propósito de formación integral. Pero puede ser también desfavorable cuando las condiciones de violencia, de conflicto, no posibilitan que esto se lleve a cabo. Desde dentro de las actividades que nos planteamos para poder implementar la Cátedra de la Paz estaba la visita al Museo Casa de la Memoria. La motivación surgió a partir de una visita que hicieron dos docentes de la institución en la Semana de la Convivencia del año pasado. Que nos dijeron que era muy importante hacer esta visita y coordinamos con la Secretaría de Educación, cumpliendo todo lo legal para hacer realidad esa visita en el día de hoy. Y en lo que llevamos del recorrido que hemos visitado tres salas ha sido muy importante. Porque nos da como una perspectiva diferente de lo que es ese propósito de construcción de paz. ¿Qué sucede? Que nosotros en la ciudad de pronto no estamos muy familiarizados con la tragedia nacional que ha significado estos años de guerra, ¿cierto? Y todos los efectos nefastos que ha tenido para un país como el nuestro. Inclusive que Medellín, y me sorprendió mucho en la Sala 3, ver esa parte pues del despojo de que han sido víctimas muchos habitantes de esta ciudad, que han sido obligados a desplazarse de sus comunidades, de sus barrios, hacia otros sitios de la ciudad. Y donde la Comuna 6 pues ha sido una comuna también muy afectada por este tipo de fenómenos. Entonces en ese sentido pues es muy importante para nosotros este proceso que hemos vivido, ¿cierto? Frente a por qué consideramos que todos los colombianos debemos participar de este propósito. Porque todos hemos sido víctimas de alguna forma de este conflicto, ¿cierto? Algunos hemos sido víctimas en forma directa, puesto que hemos perdido a algunos familiares. En mi caso a un hermano mayor. Mi familia pues también sufrió con una violencia que hubo en la década del 60 en el municipio de San Jerónimo, de donde somos oriundos. Pues de alguna forma pienso, todos los colombianos hemos sido víctimas de este proceso. Y pienso que también es responsabilidad de todos los colombianos avanzar en la construcción de este propósito de paz. Y pienso que como institución educativa y como docentes debemos participar formando esas nuevas generaciones hacia la paz, hacia la convivencia pacífica, ¿cierto? Y como institución educativa pues en la medida en que logremos que los conflictos entre los niños, niñas y jóvenes se resuelvan pacíficamente a través del diálogo y no de actos violentos pues como el golpe, el empujón, la amenaza, la intimidación, vamos a dar unos pasos muy importantes. Entonces pienso que dentro del propósito de construir esa cátedra de paz y ese propósito de construir pues una paz más estable, más duradera, tenemos una gran responsabilidad.